Tenemos el gusto de contar con la presencia de Natalia López, directora departamental del Mides, aquí en los actos conmemorativos al 212 aniversario de la Batalla de las Piedras. Y, lógicamente, Natalia, empieza a llegar el invierno, los fríos, y también se intensifica el trabajo del Mides, no solo a nivel departamental, sino que en todo el país. ¿Qué es lo que se está previendo para enfrentar este invierno, principalmente en lo que se refiere a las personas menos favorecidas? Bueno, nosotros empezamos, ya estamos trabajando en todo lo que es la implementación del Plan Polar, le decimos en Rivera, lo hemos denominado así, un trabajo que es interinstitucional, el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública hace, a través de la red primaria de atención y el hospital departamental, el regimiento de caballería, el SAME, que se sume este año, y NOW también, porque, bueno, siempre con temas de menores, que por suerte no tenemos menores en calle, pero a veces alguna situación se puede plantear. Y, bueno, con todo preparado, el viernes arrancamos con las recorridas nocturnas, hacer un primer censo, a ver cuántas personas están en calle, invitarlos a que vayan al regimiento. Este año, el lugar donde se va a alojar es el regimiento de caballería número 3, ahí en la parte de la granja, y, bueno, ahí estamos dejando todo pronto para mañana poder comenzar. ¿Se tiene idea de la cantidad de personas que viven en situación de calle, en la ciudad de Rivera? No, no, actualmente no, siempre también es como bien, Rivera es como de paso, muchos malabaristas, gente que vende artesanías, que se va a hacer su trabajo en temporada en Brasil y que después empieza a regresar, y ahí tenemos como un pasaje, gente que no es de ahí, pero se mueve, pero, bueno, mañana la intención es hacer ese primer censo, a ver cuántas personas están durmiendo en la calle. Nosotros detectamos, porque vivimos ahí en el barrio, la Plaza 18 de Julio cuenta con un importante número de personas que pernoctan, que permanentemente pasan ahí ingiriendo bebidas alcohólicas, y eso como consecuencia expulsa a las familias de la plaza. ¿Ustedes en ese sentido tienen alguna injerencia para ver de alguna manera en coordinación con otras instituciones de poder sacar a esas personas de ahí? Sí, por supuesto que sí, bueno, esa es la idea, salir, trabajar, tratar de convencerlos, trabajar sobre el día también, ¿no? Y sabemos, bueno, que ahora están ahí, ir durante el día y convencerlos que, bueno, que en realidad es riesgo para su propia vida dormir al intemperie, y más con los fríos que se vienen. Así que sí, si bien la idea, por supuesto, es que las personas no duerman al intemperie, también poder realizar un trabajo con ellos y que salgan de la situación de calle en la que se encuentran. Muchos tienen familiares y, bueno, tratamos de revincularlos con la familia. Y, bueno, y otro el tema de las adicciones, entre ellos el alcohol, que también sabemos que es un tema problemático, y la mayoría de las personas que están en calle es por ese motivo, también, bueno, que puedan convencerlos a que accedan a ir a un tratamiento, que obviamente es de voluntad, tiene que haber voluntad, pero, bueno, en eso trabajamos. Y lo que sí es, este año, como decía, con el SAME, cuando consideramos a simple vista que hay riesgo de vida, bueno, que un médico sea el que detecte si hay riesgo de vida y que la persona no, para poder retirarla, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer un vecino que detecte a una persona en situación de calle que justamente está corriendo peligro de muerte? Bueno, eso. Nosotros le pedimos que llamen a través al 911, al 911, perdón, del Ministerio del Interior, que, bueno, ahí estamos todos coordinados, por supuesto, durante el día, allí a la oficina del Ministerio de Desarrollo Social, a Bienestar Social, en frente al Corralón, o a la Intendencia, a la oficina de Giovanni Conti, y, bueno, trabajando en conjunto, y de noche 911, que, bueno, un móvil de la policía, si en realidad puede ser de madrugada, en el recorrido generalmente es de las 9 a la 1, a una y media de la mañana, es el recorrido que hacemos nosotros, pero después la policía también va al lugar a donde está la persona. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles, como siempre. Bueno, hoy día de atención en Bichadero, como todos los jueves, hoy está el equipo del Mides atendiendo acá en Bichadero. Gracias. Gracias a ustedes.